Hola artistas, soy María Teresa de Total. En este nuevo tutorial voy a decorar una madera con un collage, utilizando diferentes técnicas y materiales. Os diré que me ha encantado hacerlo. Primero buscar la idea, luego hacer el diseño y finalmente llevarlo a cabo. Como un puzzle juntamos todas las piezas. Si os gusta la idea, os invito a ver mi nuevo tutorial. Tenemos una madera de 60x60. Una idea plasmada en un boceto, que me servirá para orientarme. Pintura acrílica blanca, un rodillo para pintar y una cubeta. Y vamos a empezar a pintar. Daremos dos capas estirando bien la pintura con el rodillo. Como siempre, lijamos. Marcamos el proyecto en la tabla. Enumeramos todos los cuadros. Cinta de carrocero para decorar lo que va a ser el marco. Una plantilla, espátula y agua plas o cualquier pasta de relieve. Cuando hayamos decorado todo el contorno, dejamos secar unas 6 horas y lijamos, quitando el polvillo con un pincel. Y pintamos con pintura acrílica blanca. Es necesario dar dos capas, ya que el agua plas es muy poroso y al pasar la pátina por encima lo absorbería y nos quedaría manchado. Vamos a patinar con óleo gris neutro, mezclado con unas gotitas de aguarrás o de esencia de trementina. Retiramos la pátina con un trapo. Vamos a lijar con una esponja con suavidad, para que se vea más desgastado. Así se ve el contraste del gris y el blanco. Y ya tenemos el marco. Y empezaremos a hacer el collage. Utilizamos papeles de scrap, plantillas, moldes y pasta de relieve. Pasamos cola en spray por la parte trasera de la imagen y pegamos. Hacemos todos los relieves como os he explicado antes. ¡Nos vemos! He utilizado esta plantilla con rombos Me gusta combinar formas geométricas con arabescos Con un buril le damos unos toques a los rombos Cambiamos de técnica Hacemos una mezcla de acrílico blanco y azul náutico Retiramos el exceso de pintura en un trapo Y damos pequeños toques de manera que nos queda marcado el dibujo Patinamos nuevamente con el gris neutro y unas gotitas de esencia de trementina Voy a decorar ese espacio con esta corona de estaño Acostumbro a guardar cosas que encuentro, ya que sé que algún día las voy a utilizar Le doy un par de manos de acrílico blanco y le paso la pátina Ahora voy a hacer un craquelado en dos pasos Dos capas del primer paso Dejo secar dos horas Y aplico el segundo paso Dejar secar 24 horas Y este es el resultado Si queréis que se craquele más, podéis utilizar el secador Relieve con cinta de carrocero Pegáis la cinta dejando un espacio entre ellos Extendemos el aguaplash con la espátula Dejamos secar Lijamos Pintamos Pintamos de blanco Y hacemos el mismo acabado con la pátina gris Envejecemos las láminas con diferentes productos Barniz envejecedor y barniz craquelador Dos capas del primer paso Y dejamos secar dos horas entre capa y capa Para el acabado, una capa del segundo paso Y dejamos secar 24 horas Envejecemos con betún de judea Envejecemos con betún de judea Y ahora le damos unos toques con el plomo líquido en oro Preparamos las molduras con una pasta de relieve muy flexible Como veis, es muy fácil de usar Yo la retiro del molde cuando lo acabo de hacer Y la dejo secar Preparo una pátina gris azulado con estos dos óleos Y unas gotitas de trementina Teح unidos perfecto Así es Damos unos toques en color oro a pincel seco. Una veladura con la pátina gris. Pintamos la moldura con azul náutico rebajado en blanco. Patinamos y le damos reflejos en oro. ¡Gracias! Blanco, ocre, óxido, garanza y azul náutico. Y una esponja marina que nos servirá para hacer el esponjado. Dejar secar y lijar. Haremos el decoupage con papel de arroz. Aplicamos con una espátula agua plás en el contorno. Craquelamos con dos pasos igual que antes. Recordar de dejar secar siempre si queremos que nos quede bien. ¿Veis? Resaltan las grietas al aplicar el betún. Y repetimos. Pintamos la moldura y patinamos. Enmasillado los laterales y ahora con óleo, sombra tostada, sombreo para dar sensación de profundidad. Y el último paso. Aquí le doy una mano de barniz cola blanca y envejezco con el betún de judea. He cortado con un cúter estas tiras de papeles de scrap para que haya una separación entre el marco y el collage. Y así es como se ve el contorno. Espero sea de vuestro agrado. Y si tenéis alguna duda estaré encantada de poder ayudaros. Gracias. 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 Gracias.